Hola, hola, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ya hemos hecho tres clasesitas y ahora nos toca nuestro curso divertido que a ustedes les encanta y a mí también, nuestro curso de taller, nuestro curso de taller. Y vamos a hacer algo relacionado con los temas que hemos trabajado en esta semana, hemos trabajado los medios de transporte aéreo, ¿no? De transporte aéreo y también hemos visto ahí el avión, ¿qué más? El helicóptero, el globo aerostático, el cepelín, hemos visto también los cohetes, hemos visto las avionetas, hemos visto el jet, el concorde, 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 hemos visto que es un avión muy rápido y todas las características de transporte aéreo, ¿no? Entonces, esta vez vamos a hacer un avioncito. Y como también hemos trabajado lo que es el reciclaje, vamos a reciclar una botella. Necesito una botellita de plástico, esta es una botellita que tenía agua, una botellita. Necesitamos pegamento, pegamento, una regla. Necesitamos pegamento, la harina que hemos trabajado, comunicación. Muy bien. Necesitamos tijeras, lápiz. Necesitamos también cartulinas, cartazos de cartulinas. Aquí está. ¿Qué más necesitamos? Aquí yo tengo una cartulina grande para hacerle la explicación y muchas ganas de querer trabajar. Muy bien, chicos. Entonces, antes de comenzar, les voy a cantar una cancioncita que yo le canto a mis niñitos cuando nos íbamos, cuando se iban al colegio. Que es así. Mamacita, mamacita, ya me voy a mi jardín. Límpiame mis dientecitos con cepillo y colinos. Los zapatos bien lustrados y bien limpio mi mandil. Mamacita, mamacita, ya me voy a mi jardín. Muy bien. Ahora ya no usan mandil, ahora usan buzo. Nosotros tenemos que cambiar. Tampoco ya no van con zapatos, van con zapatillas. Todo cambia. Y es mejor porque el niño necesita hacer movimiento para aprender. Necesitamos movernos y ejercitarnos. Y es más fácil no trabajar con buzo y con zapatillas. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Les tengo una cancioncita. ¿Se acuerdan la cancioncita del avioncito? La vamos a cantar después que terminemos nuestro avioncito para hacerlo volar. ¿Sí? Que sube y que baje y que baje y que sube. Le voy a poner un videíto de la forma de hacer nuestro avioncito. Muy bien, chicos. A ver, vamos a compartir. Muy bien. Aquí está nuestro avioncito y vamos a compartirlo. Miren cómo es. Así es nuestro avioncito. Mírenlo. Así va a quedar nuestro avión. Ahí está. Ahí para que lo puedan ver. Tiene su colita. Tiene dos alas. Sus, sus conos, los conitos que son con los retazos de los papeles, de los cartones. Una hélice que va pegada en la tapita. Tienen que, tenemos que tener las piezas recortadas. Ahora les voy a enseñar. Bien facilito es de hacer. Seguimos viendo. Ahí está nuestro avión. Muy bien. Envolvemos la botella. ¿Han visto? Envolvemos la botella con nuestra cartulina de color. El color que ustedes tengan. El color que ustedes tengan. Son dos colores para el avión. En este caso han usado rojo y amarillo. Ahora le van a pegar las alas. Miren. Miren, pues una cinta. Ahí le pegan a un costado. Y ese es el conito. Lo van a pegar abajo que vendrían a ser, ¿no? Vendrían a ser las turbinas, ¿no? Ahí está. Qué lindo es viajar en avión, ¿no? Me gusta viajar en avión. Sobre las nubes. Ajá, se siente una paz tan linda. ¿Ustedes han viajado en avión? Sí, ¿no? En sus exposiciones me contaron que habían viajado en avión. Muy bien. Seguimos viendo. Esas son las partes de atrás. Miren. Parte de atrás. Damos. Ustedes las pueden ver las veces que quieran. Porque se los voy a poner ahí en la... Se los voy a mandar en el grupo. Y hemos decorado con dos estrellitas. O cualquier dibujito que ustedes tengan. Yo por eso tengo unos stickers acá. Pero también he hecho unas estrellitas que se las voy a mostrar. Ahí está nuestro avioncito. Muy bien. Ahí está. ¿Quieren verlo otra vez? Vamos a verlo nuevamente. Ahí está el avión. Terminado. Su hélice. Las dos alas. Sí. Las dos alas se las van a cortar así al cálculo. Esa es una pieza rectangular. Le voy a dar las medidas. Eso de aquí también es una pieza. Las dos estrellas y las turbinas. Aquí está nuestro avioncito. Envolvemos la botella. Cortamos las alas. Las doblamos. La turbina. Muy bien. Pegamos del medio. Y ya está. Listo, Calisto. Muy bien, chicos. Qué fácil que es, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Aquí yo tengo. Vamos a bajar en esta. Ahí está. Listo. Aquí tengo una cartulina. Muy bien. Para hacer el cuerpo del avión, yo voy a medir desde esta rayita, de esta rayita, hasta terminar la botella. Voy a medir así, ¿no? Voy a medir. Le voy a dar la vuelta. Hay algunas botellas que son más anchas que otras. Entonces, yo ya lo he medido. Y miren, aquí está el más ancho. El mío mide. Ahí está. 22.5. 22.5. 22.5 por 19.5. Ustedes trazan con su regla. Aquí trazamos con la regla. 22.5. 22.5, ¿no? A ver, 22.5. 22.5. Ahí está. Empiezo desde el 1. 22.5. Tres veces. 22.5. Listo. 22.5. Muy bien. 22.5. Por, ¿cuánto? Por 19.5. Así. Por 19.5. 19.5. 19.5. 19.5. Aquí también. 19.5. Muy bien. Hago mis rayitas. Ahí está. Hago mi rayita. Y aquí también. Del 22. Listo. Para que me salte exacto. Ahí está. Me salió mi cuadrado. Exacto. Vamos a medirlo con este. Exactamente igual. Miren. Ahí está. El lapicito. Ahí se logra ver. Muy bien. Y luego lo recortamos. Y nos va a salir esta pieza. Se lo voy a guardar para más tardecito. Para nuestro tallercito de la tarde. Sí. Porque seguramente ustedes me van a esperar para hacerlo. Aquí está. Una pieza. Luego he cortado las dos alas. Las dos alas. Así al ojo le he cortado. Le damos un poquito de curvita. Ahí están las dos alas. Y ahora se ha cortado. Doblé la cartulina. El retraso que me queda. Lo doblé. ¿No? Y le di la forma. Más o menos. Ustedes calculan. A ver. Les voy a dar más o menos. ¿Cuánto es la medida? 19 centímetros. Aproximadamente. 19 y medio también. ¿Sí? 19 y medio. Pero ustedes pueden hacerlo a la medida. De repente quieren hacerla más grande. Porque hay que doblarla. Muy bien. Esto de aquí. Con la tapita de la botella. Con la tapita de la botella. Vamos a dibujar. A ver. Aquí tengo un retazo de rojo. Voy a doblar. Voy a hacer un doblez. Aquí. Para hacer el hélice. ¿Sí? Pongo la tapita a la mitad. Aquí. Aquí me ven. A la mitad. Ahí está. A la mitad. Miren. Ahí está. A la mitad. Corto aquí. Práctico es. Nosotros como tenemos. Experiencia con la. Con los trabajos manuales. Y al ojo nomás. Corto. Así. Forma un triángulo por aquí. Para hacer el hélice. Para hacer el hélice. Y aquí. Le damos la curvita del círculo. Ahí está. Ahí está. La otra curvita. La otra curvita. Ahí está. Miren. Sale. Esta es la mitad. Con la tapa de la. Botella. Entonces. Al abrirlo. Me va a salir. El círculo completo. ¿No? Tratamos de no doblarlo mucho. Para que no se marque la. Rayita. ¿Ya? Listo. Si no, no sale exacto. No importa. Ahí está. Listo. Tengo esta pieza. Yo la había cortado acá. Tengo más pequeña. Aquí está. Luego. Tengo las turbinas. Luego. Dos retazos de amarillo. Eso también lo he medido. Esto tiene 17 por 10. O pueden tomar uno. Un conito de papel higiénico. Y a ese tamaño. Le dejo un pedacito para pegarlo. Listo. Son dos turbinas. Listo. Listo. Dos rectángulos largos. Ahí está. Dos rectángulos largos. Los vamos a doblar. Aquí en la puntita. Vamos a doblar. ¿Sí? Y luego le damos otro doblez. Un poco menos de la mitad. Yo lo he empezado a hacer. Lo he empezado a trabajar. Mirando el video. Mirando y mirando. Una y otra vez el video. Una y otra vez. Una y otra vez. Y volví a hacerlo. Y volví a hacerlo. La primera no nos va a salir. Muy bien. Listo. Está listo. Entonces comenzamos. Vamos a comenzar. Vamos a tapar nuestra botellita. ¡Tarán! ¡Tarán! Y subía y bajaba y subía. Ahora sí. Vamos a darle doblez aquí. Y en el filito le vamos a echarla. Ahí está con el scotch. Con la cinta scotch. Que le sacan y le ponen. Pero yo no sé trabajar muy bien con eso. No me sale a mí. Prefiero trabajar con la pistola de silicona. O con la silicona líquida. O con goma también pega. Pega muy bien. Ahí le damos. En el filito. Un poquito más acá. Ya está. Hemos echado la gomita. Y cerramos el círculo. Ahí está. Listo. Presionamos un poquito. Ahí lo tenemos un ratito. Es como vestir la botella. Estamos vistiendo la botella para hacer nuestro avioncito. Muy bien. Listo. Primer paso. Ahí está. Primer paso. Luego, ¿qué me decía? Luego me dijo que tenía que pegar las alas. Entonces, a las alas yo le voy a hacer aquí un doblez. ¿Vale? Voy a rayarlo con... Le voy a dar más o menos un centímetro. Y le voy a hacer una rayita para fijarlo. Le hago una rayita, miren. Para que tenga más facilidad de doblar. Se dobla más rápido. Ahí está. Una pestañita. Y el otro también. Le doy. Muy bien. Y lo doblamos. Hacia adentro. Muy bien. Ahora, tenemos que ver que esto quede para abajo. La unión quede para abajo. Siempre tenemos que buscar los detalles bonitos. Ahora, aquí, miren. Vamos a pegar un ala. ¡Ah! Ajá. Descubrí algo. Vamos a hacer algo diferente, ¿ya? En vez de que sea recto, va a ser un poquito tipo triangular. Voy a hacer acá. Un poquitín. Para que quede doblado. Ahí está. Miren. Un poquito triangular. Y ahí hacemos el doblez. Muy bien. Ahí está. Y en el otro también igualito. Igualito. Ponemos así. ¿Ven? ¿Ven? Ponemos así. Y pasamos el lápiz por acá. La regla. Miren. Le hemos dado un doblez. Un poco triangular. Miren ahí. Para que no salga recto. Para darle un poquito de forma. Y luego que lo he doblado, lo pongo encima. Paso mi lapicito. Ahí está. Paso mi lapicito. Y lo doblo también. Por ahí. El doblez. Listo. Entonces, nuestra ala del avión ya no va a quedar recta, sino va a quedar así. Hacia. Aquí está. Hacia a un costado. Ahí está. Tarán, tarán. Muy bien. Listo. Vamos a pegarlo. Echamos el pegamento. A una, a las dos alas juntas las vamos a pegar, ¿ya? Echamos el pegamento ahí. Y a la otra ala. Ya está. Uno va para adentro y la otra va. Para afuera. Ahí está. Para que queden igualitas. Muy bien. Entonces, esta ala del avión. A ver. Vamos a pegarlo aquí. Uno. Y el otro. Creo que lo he hecho un poquito, lo he hecho un poquito grande. No importa. Ah, esto tiene que ir más arriba. Aquí. Más arribita. Ahí está. A la misma altura. Tarán, tarán. Y lo presiono acá un poquito. Para que pegue. No sé cómo pueden pegar con cinta escocha. A mí no me sale. Ahí tenemos un ratito. Y subía y bajaba, y subía y bajaba. Qué linda el avioncita, ¿no? Y al cielo quería volar. Y subía y bajaba y bajaba y subía y al cielo quería volar. Muy bien. Mientras se seca, vamos a cerrar nuestras turbinas. Aquí, y estoy reciclando también porque eso es una, lo he usado como base. Echamos la silicona. Aquí al filito también. Echamos la silicona al filito. Y lo cerramos. Ahí está. No tan al filito. Más o menos siempre dejando como un centímetro. Ahí está. Una turbina. Bien. Y la otra turbina. 10 por 17, acuérdense. 10 por 17. Del mismo ancho del papel higiénico, del cono del papel higiénico. A veces las cosas no se necesitan mucha precisión. Muy bien. Me paso un poquito y lo acomodo. No hay problema. Ahora que tengo mi avioncito así, vamos a pegarle las turbinas. También queda la unión para abajo. Ahí está. Ahí, para que levante el ala. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces le echamos aquí en el lomo, echamos un poquito de pegamento. Miren. Hacemos un poquito de pegamento. Unimos. Unimos. Listo. También sería bueno echarle acá al costado también. Para que le una. Para que no se me desarme mucho. Ahí al costadito también echamos un poquito de pegamento. Ahí está, para que agarre mejor. Y la otra turbina. Queda para abajo. Vamos acá. En el lomito. Y se envía y bajaba y subía. Ahí está. Tiene que estar al mismo nivel. Las dos igualitas. Muy bien. Y un poquito de pegamento acá también. Ay, ustedes mamitas que hacen cosas tan lindas. Ahí está. ¡Tarán, tarán! Y subía y bajaba y bajaba y bajaba. Y ahí el cielo quería llegar. Ahí está. Venga. Vamos a darle un poquito para que. Muy bien. Ya se te voy. Muy bien. ¿Y ahora qué falta? ¡Ah! Nos falta la cola. Aquí está la cola. La cola son dos rectángulos. He doblado más o menos un centímetro aquí. Y aquí también. Para juntarlos así. Esto está doblado para que vaya aquí. Para que vaya pegado acá. Y esto viene así. Bien dobladito acá. A ustedes si quieren le dan una forma. Ahí está. Entonces vamos a pegar estos laditos. Ahí está. Una pasadita. Muy bien. Los pegamos. Ahí están. Y aquí abajito también. Para que vaya pegado al. Para que vaya pegado al avioncito. Aquí en las pestañitas. Ya está. Bien. Y ahora aquí lo ponemos aquí en la cola. Ahí está. Es un avioncito. ¡Dirin, dirin! ¿Y qué falta? Estas salas me han salido muy grandotas. Creo que la van a hacer un poquito más chiquita. A veces no. Bueno. Entonces aquí he hecho mis estrellitas. Pueden poner estrellitas o pueden decorar. De repente ustedes tienen por ahí alguna. Estos stickers son. Son stickers de comida. Entonces como que no va. Pero aquí puedo hacerle. Miren, ven. Unas ventanitas. Voy a poner una ventanita por acá. Ahí está. Una ventanita por acá. Y una ventanita por acá. Vamos a pegarle la ventanita. Los extremos. ¡Ay! Me gustaba ver por la ventanita del avión. Lamenté que me tocó ventana. Y vamos a pegar las estrellitas. Así les las estrellitas también. Les enseño cuando se hace una estrellita. A ver. Vamos a ver. Las estrellitas. Empiezo por la punta. Así. Lo doblo siempre en dos. Lo doblo en dos. Empiezo por la punta. Hago un triángulo. No tan abierto. Un triángulo. Después. Bueno, la mitad de un triángulo. ¿No? Ahí está. La mitad de un triángulo. Ahí está. La mitad de un triángulo. Queda la... El doblez queda aquí en el medio. Ahí está. Ahora hacemos un triángulito. Ahí está. Ahora sí hacemos un triángulito. Y para abajo. Hacia abajo. Ahí está. Miren. Hacia abajo. Y aquí también. Se puede ir corrigiendo. Muy bien. ¡Tarán, tarán! ¡Turún, turún! Ahí está. Quedó mi estrellita. Bien facilita. ¡Otra vez! Ya vamos a hacer otra vez. Aquí. Una más pequeñita. Espera, a ver. Aquí está. Doblamos el cartoncito por la mitad. Ya está. Ahora hacemos un triangulito. Queda así. El doblez queda así. Así como un libro. Y aquí hacemos uno. Un triángulo delgado. Cuidado. Ahora bajamos. No tan abierto. Y cerramos el triángulo. Muy bien. Este salió un poco muy abierto. Vamos a cerrarlo aquí. Muy bien. Se va corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Ya está. ¡Tarán, tarán! Ahí está la estrellita. Estrella de cinco puntas. Muy bien. Y ahora, ¿qué nos falta? Pegar las estrellitas. Claro. Vamos a echarle un poquito de pegamento a las estrellitas. Y pegamos la estrellita. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Ahí está. Una estrellita. Parece una bandera de Chile. Y aquí, de Turquía también. También me tocó Turquía. Pero Turquía es con la luna, ¿no? Muy bien. Ahí está. La otra estrellita por acá. Tiene que ser igual, miren. La puntita va para allá. Siempre tienen que ver la simetría. Es muy importante. Ahí está. Ahí está. Y subía y bajaba. ¡Ay, mi ventanita! ¡Qué linda quedó! Y ahora vamos a pegar el hélice. Ahí está. El hélice va a vir acá en la punta de la botella. Ahí está. Damos el pegamento. Uy, pensé que este curso iba a ser, pero que lo iba a ser en un ratito. Bueno, total, me demoré más. Muy bien. Para poder explicarle, bueno. Ahí está. Listo, Calisto. Muy bien. Esto de aquí me ha quedado un poquito suelto. Entonces, como me ha quedado un poquito suelto... Bueno. Voy a ponerle acá un agarre, un amarre, para que no se mueva. Le voy a poner, para que no se me mueva. Ustedes lo ajustan bien. ¿Ya? Puede quedar así, pero... Como yo soy traviesa y usted ya me conoce, voy a hacer volar el avión desde acá, desde mi segundo piso a... Vamos a poner aquí, el avioncito. Vamos a poner aquí. Si no, se va a salir volando este avión. Tiene que volar, porque es avión, ¿no? La cabeza de alguien va a caer. Ya está. Muy bien. Ahora sí, esto lo agarra. ¿Ya ves? Todo tiene solución. Todo tiene solución. Muy bien. Listo. Y por aquí tengo algunas stickers, que también pueden ser de ventanitas. Si gusta, le ponen las ventanitas. Ahí está. Las ventanitas. Ahí está. Muy bien. Aquí también tengo bastantes ventanitas. Uy, sí, porque cuando entras al avión parece que no es tan grande, ¿no? Pero cuando entras, uy, se ven bastantes asientos. Nada dura para asistir. Está muy bien. Y subía y bajaba y subía. Miren qué lindo quedó mi avión. Pero esto de acá, este avión es como un adorno, ¿no? Las cosas tienen que ser prácticas. Las cosas tienen que ser para usarse. Esto vas a poder usarlo para jugar, pero con tu mano, ¿no? Porque el avioncito que hice ese día era un avión de papel, ¿no? Entonces lo podíamos volar. Cuántas cosas lindas hemos hecho en el colegio. Me acuerdo que en agosto hicimos una cometa. Uy, qué linda. Con esa traviesa. Me fui con mis niños, pero trabajaba en un colegio del estado, en el 105, arriba, en deporte. Hace tiempo. Entonces nos fuimos caminando con los chicos. Ahí las mamás, sí, antes las mamás daban permiso. Porque ahora las mamitas, uy, no, no quieren que su hijita no salga, nada. Porque tienen miedo, tienen temor. Pero el niño tiene que experimentar. Y nos fuimos por el cerro, hasta el sexto sector. Porque el colegio, como estaban construyendo el colegio, el 105 del quinto sector, nos prestaron un ambiente del colegio de arriba, 50-90, creo que fue eso, 50-96. Y entonces estábamos cerquita al cerro. Y nos fuimos al cerro. Qué traviesa. Nos fuimos al cerro. Y nos subió. Hay niños de 5 años, más grandecitos. Nos subimos, nos subimos. Y el cerro estaba verde. De la humedad. De la humedad. Como hace mucho frío en el sexto sector. El cerro era verde, verde, verde. Y subimos, y subimos con los chicos. Y cuando llegamos arriba del cerro, cuando llegamos arriba del cerro, miramos hacia abajo. Y habían, habían granjas. Habían muchas granjas con chanchitos. No sé si hasta ahora existirá eso. Con bastante chanchitos, vaquitos. Qué hermoso, qué hermoso. Y de ahí ya, miramos un ratito, volamos nuestra cometa. Y qué linda clase. Volamos nuestra cometa. Hablamos del aire. Todo lo que hicimos ahí. Qué lindo. Ya esos chicos ya están grandes. Ya son profesionales. Están colegas también ahí. Ya están jóvenes. Hace mucho tiempo. Qué linda experiencia. Cada vez que nos encontramos, lo recuerdo. Qué bonito. Bueno. Entonces, aquí está nuestro avioncito. Y vamos a poner la cancioncita del avión. ¿Ya chicos? Vamos a poner aquí la cancioncita del avión. Vamos a... Listo. Muy bien. Vamos a cantar con el avioncito. Había una vez un avión Que siempre quería volar Había una vez un avión Que siempre quería volar Y subía y bajaba Y subía y bajaba Que el cielo quería llegar Y subía y bajaba Y subía y bajaba Que el cielo quería llegar Y subía y bajaba Y subía y bajaba Que el cielo quería llegar Y subía y bajaba Y subía y bajaba Y el cielo quería llegar Había una vez un avión Que siempre quería volar Había una vez un avión Que siempre quería volar Y subía y bajaba, y subía y bajaba Y el cielo quería llegar Y subía y bajaba, y subía y bajaba Y el cielo quería llegar Y subía y bajaba, y subía y bajaba Y el cielo quería llegar Y subía y bajaba, y subía y bajaba Y el cielo quería llegar Y subía y bajaba, y subía y bajaba Y el cielo quería llegar Y subía y bajaba, y subía y bajaba Y el cielo quería llegar ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita clase! Pensé que iba a durar poquito, pero sí duró bastante, ¿no? ¡Qué lindo! Muy bien, chicos. Y es hora de irnos y nos vamos a volver a ver más tardecito para nuestros subidos. ¡Adiós! ¡Chao, amigos! ¡Que te vayas bien!